¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega a los sitios, no dice hola Una popola que ha salido hasta en la ola El grillo vargas Llosa, la que más goza Cuando hay dinero, sobran los culos Yo espero que esa canoa sea de lujo Me pica un ojo, le doy que tose Luisa, no vuelva por el doce El que busca lío, es porque está aburrido Con un cuero en su perío A mi chopería dale oído Con mi varita bien vivo Rap gamer a mi camino Me voy a dormir A dormir quinientos Si no hay coro me lo invento O sea, cuando tú vuelvas Trae la correa Que pa' comprarme a mi va a ver que da una pena Chopería fina Cogiendo freco Acordado en mi hamaca Tirando señales de humo hasta mañana Con la mala cabeceando con ganas Esto se acaba Si el tae no para Los haras son haracas Gente de cuatro patas Mejor tripea y fa' automata Da' nalga rabia sacada Con la lanza caso Le del tuta clorofila Que la nalga curvilínea Son mía personales Parca seca se malade Mientras escucha sade Tú sabes el maje Pino neos con cazave En el tallo del que sabe Toma' majuana Y to' la vaina Da' que tosa' pa' que tosa' Aero moza' buena moza Le guada' pa' rapa Y haga tu lecho saca No me hable de eso Menea ese cieso Que to' no para Hasta que haya que ponerte yeso Que tú es con peso Mi friquillo sabe de eso Doy cura Me río de janeiro En canoa De par y paseo Oye ma Llegó el dueño del dojo Tu aire está hilo Son poco